Hola, bienvenidos a mi canal de youtube, tenía esta piedra y cuando la cogí ya vi una huella, una huella de un pie y ya le he dibujado, ya veis que es muy sencillo, hacemos un poquito así, y vamos a hacer la huella de un pie, un poquito, ya la tenía dibujada, pero bueno, más que nada es para que veáis, una redonda, otra redonda, los deditos de los pies, veis que la pieza no tiene nada, ni base ni nada, está lavada con agua y jabón y ya está, y el lápiz para hacer el dibujo, sabéis que nos podemos encontrar que con el lápiz, la piedra a veces pues tiene alguna, algún bultito, algún agujerito, como estos, pero bueno, es lo divertido de pintar piedras, ya dicen que en la imperfección está la belleza, sabéis, así es que vamos a dejar esta piedra preciosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.